Rosa Díaz, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué entretenidos estáis. Sí, ya te digo. Y eso que es viernes santo. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú esta jugada cómo la ves? ¿La jugada de Sánchez, dices? Sí, el para adelante, para atrás y al final dos debates. Bueno, no, la veo como es, ¿no? Es la jugada propia de un tipo que no tiene ningún tipo de prejuicio ni ningún tipo de límite para conseguir sus objetivos, que en ocho meses ha hecho más por el desprestigio de las instituciones, de todas aquellas en las que ha podido meter la mano que todos los gobiernos de la democracia juntos y que ahora, pues bueno, por un nuevo cálculo, pues modifica su posición. Pero aquí lo importante no es que finalmente vaya a haber debates, desde mi humilde punto de vista, sino lo que este tipo, o sea, Sánchez, ha querido hacer, que ha sido evitar que los hubiera, ¿no? Entonces, lo que le retrata es eso, ¿no? Es un tipo, pues en fin, que no quiere debates, no quería elecciones, de hecho se atrincheró en la Moncloa, no quería preguntas durante su tiempo en la Moncloa, en fin, que se han cargado las instituciones todo lo que ha podido en este escaso periodo de tiempo y que si le dejamos se cargará hasta la última que no ha podido, que ha sido la justicia, que han sido los jueces. Por eso, como en la justicia no ha podido meter la mano, todas las que ha podido meter la mano se las ha cargado, como no ha podido hacer lo que le da la gana, pues lo que ofrece a los golpistas, a los enemigos de la democracia, es el indulto. O sea, que ahí está la cosa. O sea, este es un personaje no solo fraudulento en su comportamiento, sino mentiroso, chapucero, pillo, en fin, es un desastre para la democracia. Pero Rosa, hay una cosa más a lo que estás añadiendo, y es que... ¿Otra más todavía? Claro. Pues anda que no está diciendo cosas. A diferencia de los otros candidatos, hay una cosa que oculta, y es qué va a hacer el día después de las elecciones. Pero lo oculta, pero todos lo sabemos, ¿o no? Porque, claro, Pablo Iglesias le va a preguntar si va a pactar con Ciudadanos o no. Casado y Rivera le van a preguntar si va a pactar con los independentistas, sí o no. Y no va a contestar a ninguna de las dos preguntas. Ya, pero fíjate, lo de con quién va a pactar y tal, es algo que no depende solo de él, como todo el mundo sabe, ¿no? Y, por tanto, pues ahí se puede escapar como quiera. Pero hay una verdad, digamos, que todos los españoles sabemos a estas alturas, aunque él se niega a contestarla, y es que si los españoles le dan la posibilidad y sigue viviendo la Moncloa, indultará a los golpistas. Es decir, en la única institución en la que no ha podido meter la mano, como ha hecho con el CIS, como ha hecho con Televisión Española, como ha hecho con todas aquellas que ha controlado, hasta desprestigiando el propio Parlamento, que por primera vez en la historia ha aprobado un periodo de descuento de decretos, leyes. O sea, en el único sitio que no ha podido, lo hará después, porque eso dependerá solo de él, del gobierno, si él está en el gobierno. Entonces, a ver, hoy mismo Meritxell Batet acaba de hacer unas declaraciones explicando que no se puede imponer el marco constitucional a quienes no lo quieren, que eso no es la solución. En fin, esa pregunta que se la van a hacer, pero cuya respuesta sabemos todos, porque es una pregunta retórica, es el quid de la cuestión, porque no tiene que ver ni con la izquierda ni con la derecha, tiene que ver con la democracia. No la va a contestar, pero la sabemos todos. O sea, que si le dejamos, la culpa será nuestra. ¿Sabes qué? Saben los oyentes que Rosa Díez suele trazar la semana en tres tweets y luego, si da tiempo, tenemos uno de propina. Sí, que es este que hemos analizado casi. Exactamente, eso te iba a decir. Por ejemplo, uno que tiene que ver con todo esto del debate. Decías esta semana, ¿qué cosas pasan en la España de Sánchez? En 2015 hubo debates con la inclusión de Ciudadanos y Podemos, que eran extraparlamentarios, y se dejó fuera a UPyD con grupo parlamentario y la Junta Electoral Central no apreció irregularidad alguna. Parece que Sánchez tiene miedo. Sí, porque, a ver, bueno, por cierto, es que eso es así, ¿no? O sea, la Junta Electoral ha cambiado de criterio en cuatro años, pero ¿cómo está compuesta la Junta Electoral? La Junta Electoral está compuesta por magistrados del Supremo, ya sabemos quién y cómo, por cuotas, llegan al Supremo, lo sabemos. Hemos estado hablando de la independencia de la justicia y también, aparte de los magistrados, juristas elegidos por el Congreso de los Diputados. Todos habéis coincidido y todo, bueno, la opinión pública en general, y por tanto, ¿será así que a Sánchez le venía bien lo de Vox y tal y que por esto de la Junta Electoral es un revés? Yo no sé si es un revés o no para Sánchez. Yo ya empiezo a tener mis dudas al respecto, ¿eh? O sea, en fin, yo creo que las encuestas que tiene el PSOE no son las que se publican. Pero, más allá de todo eso, de si le viene bien o mal, es que la Junta Electoral es otra de las instituciones desprestigiadas en el periodo Sánchez. O sea, en cuatro años ha cambiado de criterio absolutamente. Hace cuatro años podían ir partidos no parlamentarios que, según las encuestas, iban a tener mucha representación y un partido como UPyD, del que yo en aquel momento era portavoz, pues, bueno, había sido portavoz, entonces era Andrés Herzog ya, pues no fue porque no tenía grupo parlamentario. Entonces, claro, este es un país en el que las instituciones han sufrido un enorme deterioro porque los políticos que han estado al frente han querido utilizarlas a su servicio. Esta misma semana poníamos en un brete al juez Vázquez Tain porque le preguntábamos por esta cuestión y él venía a decir, siendo muy gallego y muy juez, sin querer decir más de lo que podía decir, que efectivamente dice que con la letra pequeña puede que tengan base para hacer lo que han hecho, que es echar a Vox con los precedentes, pero con los precedentes efectivamente hay una interpretación que no se entiende y ahí está efectivamente lo que no puede entender nadie. La doctrina de la Junta Electoral admite eso y lo contrario, eso es lo contradictorio. Podían cualquiera de las dos opciones, cualquiera de las dos, digamos, entre comillas, sentencias, estarían de acuerdo con su trayectoria y con su jurisprudencia. Con su doctrina de hace cuatro años, pero hasta hace cuatro años no, porque es que veréis, la Junta Electoral en el 2015 se inventó un concepto, el de grupos políticos significativos, que no estaba en la legislación electoral. O sea, es que se inventó un concepto para hacer lo que quería, que era en este caso meter a Podemos y a Ciudadanos y expulsar a UBI del debate. Pero ese concepto se lo inventó porque no está en la legislación electoral y ahora, pues bueno, se lo desinventa. Tiene gracia porque significativo es esa palabra, ese tipo de palabras que no sabes muy bien dónde empieza y dónde termina. Es como bastante. Bastante es mucho, es poco, está en medio. Te aludía incluso a las encuestas. Claro, es que las encuestas dicen, pero bueno. Estos días ha trascendido además un mensaje interno entre Kiko Menden Monasterio, que es uno de los que están en el entorno de Santiago Abascal, y Manuel Mariscal, que es el que le lleva toda la campaña de comunicación, en el que decían que tenían que comunicar a los periodistas que a pesar de que se dejaba fuera del debate, este debate en realidad, el que se quedaran fuera les beneficiaba, pero ellos tenían que dar la imagen al exterior de que les perjudicaba porque estaban siendo víctimas, el victimismo es muy potente en este grupo, eran víctimas de los medios de comunicación. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, yo creo que tenían razón, ¿eh? Los de Vox. Sí, pero te doy ni idea del liderazgo de ese partido, del proyecto que tiene. Sí, pero lo importante, pero lo importante, que es verdad, que los cálculos electorales de todos, pues son, en fin, no hay que adjetivarlos, pero lo importante es el deterioro institucional. O sea, es que la cuestión es esta, ¿no? Que se están cargando las instituciones por utilizarlas al servicio de los partidos o de los dirigentes de los partidos, porque el caso de Sánchez no es el partido, es él. Entonces, claro, esto... Rosa, de todas formas, es verdad lo que dices, y es quizá lo más importante que hay que corregir en este país. Estamos de acuerdo. Ahora bien, hay una deslealtad de los políticos en activos sobre... no sobre la letra de las leyes, sino sobre el espíritu de las leyes, ¿no? Y la independencia de la judicatura, dejar en paz la televisión pública, no solo la televisión española, es que, ¿qué pasa en las comunidades autónomas, por favor? Hay una falta de lealtad al espíritu democrático, eso es lo que hay detrás. Pero ya ni siquiera es falta de lealtad, o sea, es que, a ver, lo que estamos viendo no es lealtad, que sería lo mínimo, ¿no? Es el uso partidario, sectario, de las instituciones del Estado, que es lo que deteriora la democracia. Es que, a ver, yo igual, en fin, igual tengo una sensibilidad especial, pero me parece que no. O sea, pero que a estas alturas de la jugada, a diez días de las elecciones generales, todos los españoles sepamos que si Sánchez está en el gobierno, va a indultar a quienes han intentado, han dado, un golpe de Estado contra la democracia, y que todavía tengamos dudas de si votarle o no votarle, es que dice mucho de España. Cuando se pasan unas líneas rojas, que recuerdo que esas líneas rojas las puso un comité federal del PSOE, y las líneas rojas eran, no se puede pactar con los que quieren romper la unidad de España, y no se puede pactar con el brazo político de ETA, que ha causado casi mil asesinatos, cuando se rompen, cuando se pasan esas líneas rojas, y Pedro Sánchez las ha pasado sobradamente para ser presidente del gobierno, en ese preciso momento, lo que tú dices, Rosa, el desprestigio de las instituciones, redunda directamente en la devaluación de la democracia, en la devaluación del debate democrático. Es que lo peor ya ha pasado. Pasó ese día que se cruzaron todas las líneas rojas. Lo peor ya ha pasado. Pasó con los acuerdos de la moción de censura. Lo que vivimos ahora es consecuencia de aquello. Y va a tener continuidad. Claro, es que en España, permitidme que lo diga así, aunque suene fuerte, en España es que hay fascismo rojo. Sí, sí, hombre, sí. El que impide a los dirigentes de los partidos políticos constitucionales hacer mítines en el territorio nacional. Hay fascismo rojo. Pero no son rojos, hombre, son totalitarismos rojos. Bueno, sí, como los comunistas no eran rojos. Bueno, o sea, todo el mundo nos entendemos. Bueno, Adriana Alastra dice que es más roja que su chaqueta de... Claro, o sea, entendemos de qué estamos hablando. Perfectamente. Oye, Rosa, el último tuit, porque precisamente el de los indultados ya lo hemos tratado, va un poco sobre esto. Quiero recordar a Echenique que él puede hacer al arde público de su miseria gracias a que muchos españoles de derechas e izquierdas se jugaron la vida para derrotar a ETA. Y quiero recordar a Sánchez que su silencio la retrata. Complicidad infame. Efectivamente. Viene a cuento de una de las muchas declaraciones, en este caso de un tuit de Echenique, una declaración de Echenique que acusa a la derecha de intentar resucitar a ETA. A ver, es que esto es tremendo. O sea, es que es tremendo. Eso es después del mitin de rentería, pero al que se suma lo que les ocurrió a los de Vox en Bilbao y en San Sebastián, a Cayetana en Barcelona, de lo que pasó en la procesión de Valladolid. A ver, que claro que hay fascismo rojo, hombre, pero que además no... Antes España está en ese sentido mucho peor que hace muchos años. Y es verdad, antes había dos territorios, bueno, uno principalmente, que era el País Vasco de Navarra, vamos, dos territorios y algo después ya en Cataluña, en el que la gente, en fin, que defendía la ley, el orden y la constitución, no podían moverse con libertad. Es que eso ahora se está extendiendo por España. Ese es el problema, Rosa. Se está extendiendo, lo hemos visto en Valladolid, con los concejales del PSOE y con banderas republicanas en una procesión. Lo vimos después de las elecciones autonómicas en Andalucía. El Podemos y el PSOE, en fin, llevando a la gente a la calle después del resultado electoral. Todo eso ante el ominoso, vergonzoso y cómplice silencio del PSOE y de Sánchez. Dicho que de Arros a Diez. Un abrazo y buen fin de semana. Igualmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!